Shut up Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como a Sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escribe en pantalla Soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme Mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar, reservo el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela, verano, aquí, que tiene de malo Sí, eso es para usarlo Sí, eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela, verano, aquí, que tiene de malo Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien La verano, aquí, que tiene de malo Y eso es para usarlo Sí, hoy algo me gano, aquí Ay No me gano, aquí, que tenga de malo Se pasa rico soltera Se pasa rico soltera Y ahora las lobas Estoy suelto No de cuentas ser lo que quiera Ay, qué rico Se pasa rico soltera Yum, qué rico Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que esté cabrón cuando me vea de rueda Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que esté cabrón cuando me vea de rueda Se pasa rico soltera